hola amigas amigos de arte vivo y divertido hoy vamos a hacer una una cobaya petición que por cierto el otro día me hicieron dos seguidores de suscriptores a la vez una chica y un chico y que además había sido una petición recurrente en el canal muchas veces y cuando no hago una cosa hago la otra total que al final lo voy dejando y hace muchísimo si os fijáis muchísimo que no dibujo un solo animal un solo animal en el canal que antes era un clásico nuestro canal así que hoy vamos a dibujar una cobaya para el que se esté preguntando este lápiz es un hb vamos a utilizar tres tipos de lápices en todo el dibujo hb 2b y 8b y no en ese orden para empezar a hacer el primer dibujo hago la hb y lo primero que hago son los ojos como tiene la cabeza inclinada como podéis ver cada uno tiene una altura además con el pelo no se pueden ver exactamente iguales pero sí que intento que el borde superior esté a la misma altura prestar siempre mucha atención cuando dibujes animales personas retratos lo que sea prestar mucha mucha atención a los ojos que así que así que es lo primero lo que tiene que prestar atención y lo principal y después y que más da si los ojos son chiquitos y el animal es muy grande no vale bueno las cobayas no son grandes me refiero al dibujo muy grande puede ser muy sencillo porque instintivamente todas las personas miramos a los ojos de ya sea un rostro un retrato un animal es lo primero que miramos y cuando se trata un dibujo no no cambia nada seguimos mirando lo siguiente a los ojos y luego el orden de importancia miramos a su hocico es instintivo es una cuestión de evolución de cuando éramos nosotros las presas y que ahí nos cazaban entonces mirando a los ojos de un animal y mirando a su hocico instintivamente sabíamos si era un depredador o no o no era peligroso porque porque los que no son peligrosos los que no son depredadores tienen los ojos a los dos lados de la cara no los tienen hacia delante para entonces no enfocan para cazar y el hocico pues no está blago de dientes entonces yo creo que es fácil de entender no vamos que esto a mí me lo aplicaron así en el colegio y digo yo que sería verdad no y claro que esto hace un montón de tiempo bueno vamos a lo que vamos ya ya he hecho veis el hocico la nariz los dos lados de las orejas y aquí un poquito así este ciquillo tan chulo que tienen las las cobayas yo nunca he tenido la cobaya tuve un hámster dos hámsters cuando era pequeño y lo quería un montón pero bueno como petición a la cobaya pues voy a hacer cobayas además son muy bonitas también vale como veis este animal va a tener una dos o tres dificultades tres dificultades una es que todo el animal está cubierto de pelo por tanto no podemos andar haciendo líneas continuas en ningún momento para hacer el contorno del animal ya que son todo pelos y más pelos y más pelos segundo tiene varios tonos de pelos distintos y estamos tratando con grises en lo que es el lápiz entonces tendremos que imitar esos tonos como pues con los lápices lo que estoy haciendo ahora que después con líneas así como veis juntitas discontinuas voy trazando o marcando dónde va a estar cada zona de color del pelo veis ya así como por ejemplo pues dónde están las orejas o dónde acaban los mofletes etcétera que en otros tutoriales que he hecho también de animales con pelo como por ejemplo el primero que hice que creo que fue el lobo y el segundo que fue el gato que tienen ya cuatro años tutoriales pues ya lo explicado muchas veces cuando se trata de animales con mucho pelo tenemos que no podemos dibujar pelo a pelo evidentemente sería una burrada y sería imposible además tenemos que dibujar sugerir que esos pelos están ahí y cómo lo hacemos haciendo capas es decir hacemos líneas como he hecho yo ahora discontinuas juntitas pipipipipín así como paralelas y así vamos haciendo como que hay una capa de pelo otra capa de pelo eso por ejemplo de aquí que he puesto encima el ojo es una oreja no pues entonces tengo que poner la otra oreja más o menos igual de alineada veis así por aquí como lo hago pues habéis visto el movimiento que hago con el lápiz eso no es un movimiento gratuito lo que hago es que muevo rápido de un lado para otro y así más o menos si aquel otro está ya ahí ya plantó el lápiz estos movimientos se lo podéis hacer a muchos dibujantes en el mundo y ya muchos artistas porque te ayudan a saber por ejemplo en otros tutoriales como visteis otro día el tutorial de perspectiva que hice de una habitación hago mucho ese movimiento porque pues porque así sé dónde está el punto de salida y la línea sale dónde tiene que ir y no en otro lado esto lo digo porque muchas veces me me decís oye vale yo dibujo un ojo realista que me queda de lujo lo malo es que el otro me sale cada uno por una altura bueno pues eso se soluciona por ejemplo así moviendo el lápiz de un lado para otro para saber a qué altura está un borde y poner el otro al borde como se soluciona también pues poniendo líneas líneas de guía en este caso no lo voy a hacer lo he hecho muchos dibujos de animales que lo habéis visto por ahí os recomiendo algunos de los muchos de los que tengo por ahí por aquí arriba os dejo un enlace a todos los vídeos que tengo animales y así le podéis hacer un vistazo porque las reglas son las mismas aunque ya sabéis que yo soy de las personas que dicen que en arte no existen las reglas inamovibles hay ciertas recomendaciones hay ciertas guías que te ayudan un montón para avanzar y progresar pero eso no quita que siempre llega algún artista que hoy descubre que lo mismo se puede hacer de un modo completamente distinto y mucho mejor así que podéis ser vosotros mismos esos artistas que descubráis modos maravillosos de hacer las cosas por cierto si veis que la imagen se va aclarando y se va oscureciendo que sepáis que en principio es culpa mía porque se me ha fundido la una de las bombillas de los focos en conclusión estoy dibujando bajo la ventana y hoy es uno de esos días en los que cada dos por tres o hay nubes o hay sol total que cada dos por tres se me aclara la imagen se me oscurece la imagen y aunque estoy teniendo cuidado de irlo cambiando en la cámara lo cierto es que cuando me concentro dibujando muchas veces no me di cuenta así que si veis que se aclara mucho luego se volverá a oscurecer no os preocupéis que lo podréis ver todo vale una cosa también muy importante cuando dibujamos una cobaya o animales chiquititos es prestar atención a esas patitas porque son muy monas y oye pues le dan un le dan otra cosa al dibujo verdad aunque sean dice base sólo tiene ahí tres deditos ahí pequeñajos con unas uñitas ahí pues esas cositas esos detallitos son los que luego hacen que vuestro dibujo pues pues sea más chulo vale así siempre bueno vamos ya puesto un poquito más oscura la cámara y ahora voy a poner con este otro lápiz que es el 8b no perdón me equivocado 6b 6b he dicho antes 8b verdad bueno pues es un 6b luego lo pongo en la descripción para que no me digáis que me he equivocado que me lo vais a decir esta forma bueno este para que he cogido este lápiz pues porque voy a hacer las zonas más oscuras zona de pelo oscuro ya sabéis que siempre recomiendo hacer lo contrario que todo el mundo recomienda es decir yo una vez que se ha hecho ella el dibujo inicial con el hb o con el 2b que queráis os siempre recomiendo que vayáis a las zonas más oscuras a los negros más intensos para eso cogéis el lápiz más blando ya por ellas esa zona suelen ser las sombras que hay entre las uniones de las orejas por ejemplo de las de las patas zonas de los ojos etcétera porque porque es que el dibujar las zonas oscuras luego os permite ver dónde realmente hace faltan otros tonos curiosamente si tú empiezas con tonos grises oa poquito a poco y luego vas oscureciendo luego te cuesta el doble verlo pero cada vez cada uno tiene su manera de hacerlo yo está en esta manera la observa que me va muy bien a mí me va muy bien y aquí se lo ha aplicado la ha ido también bien y hay gente la que no o sea que eso tenéis que ir descubriendo si eso va mejor o no vale seguimos prestando atención pues eso a las orejas es que esta parte de aquí la voy a hacer oscura no es un cobaya tricolor y bueno a ver vamos a ver pues esto bueno ya sabéis ya sabéis que estoy últimamente sacando tutoriales pues que han sido de todos los niveles desde muy básicos a muy avanzados básicos para los que están pensando de dibujar avanzados para los que les gusta el óleo o les gusta dibujar en perspectiva y estoy esta temporada intentando cubrir un poquito cada cada aspecto no entonces si tenéis alguna petición especial alguna cosa especial ya sabéis que la línea de comentarios yo lo suelo leer todos no todas las peticiones las puede atender en el momento mucho de hecho casi ninguna pero sí que es verdad que las apoya apuntando y muchas veces me cuando veo que por ejemplo alguien pide pues varias veces no una persona sino varias personas vienen el mismo tema pues si suelo hacer el tutorial y bueno si es un tutorial que me mola mucho la idea pues también la hago después que vamos a negarlo vale ahora cojo el 2b vale ya de esta parte de aquí y aunque todavía nos faltan algunas partes oscuras por dar ya voy a pasar a la otra zona del pelaje así que me vais a preguntar alguien me va a preguntar en algún momento del vídeo me va a preguntar y esto no se puede hacer con un solo lápiz si se puede hacer con un solo lápiz y aquí arriba os dejo un enlace al tutorial que explicó cómo se hacen las cosas con un solo lápiz cómo se logran esos efectos vale pero evidentemente no queda igual vamos a ser sinceros es como por ejemplo si dices oye que que es lo mismo ir con un deportivo o con un triciclo bueno pues con un triciclo puedes ir de una para otro y te lleva de una parte de una para otro pero la verdad que con un deportivo pues mucho más rápido no pues con los lápices pasa igual podéis hacer prácticamente de todo con un solo lápiz pero desde luego el efecto o la rapidez en la que le hagáis las cosas es mucho más cómodo y además da mejor efecto si tenéis varias dureces de lápices sabéis que siempre recomiendo tener tres lápices uno duro un intermedio y uno blando como mínimo y luego ya a partir de ahí cada uno compra lo que necesite y qué quiere decir que cada uno compre lo que necesite bueno pues que cuando vais dibujando y lleváis un tiempo dibujando vais a ver qué lápices son los que más realmente los que más gastáis no iguales son los que gustan entonces muchas veces es muy conveniente y sale muy a cuenta cogerte uno de estos kits de los que vienen 200 200 pero bien 8 o 9 lápices de todas las durezas que hay no pero que no sean de marca cara de una marca muy barata para que podéis hacer el experimento barato vale entonces una vez que ya veis que estáis dibujando una temporada con esos lápices y veis cuáles son las durezas que más os gusta utilizar y ahí ya sí que compráis uno a uno los lápices que más utilizáis de marca muy buena por ejemplo para mí una marca muy muy buena es standard que no me paga por decir esto ya lo digo por si acaso en la pregunta no me para nada pero me gusta standard me gusta mucho y faber castell me gusta mucho más que son los que tengo la manera mismo son faber castell pero si tengo que dibujar con otra cosa dibujo otra cosa por ejemplo la hubo una marca artis me mandaron un montón de lápices y de cosas hace unos meses que podéis aquí el unboxing de lo que me mandaron y todavía sigo utilizando son lápices que son una gozada o sea que no las marcas no hacen el dibujo vale el dibujo lo hacéis vosotros con vuestras manitas con vuestros ojos vale más cosas como sabemos cómo es un animal por ejemplo en este caso una cobaya bueno pues aquí lo estoy dibujando si lo estáis si lo estáis siguiendo el vídeo lo estáis copiando pero si por ejemplo que si se hace otro animal os recomiendo encarecidamente que os deis una vuelta por internet hay 200 mil millones de fotos de prácticamente todo lo que existe en este planeta y fuera él también entonces cuando queréis dibujar algo os recomiendo que veáis muchas muchas fotos de ese de eso que queréis dibujar para que sepáis cómo funciona y cómo es vale no solamente animales si queréis dibujar un edificio como si queréis dibujar un coche si no sabéis que habéis visto nunca un coche pues lógicamente os va a salir de pena así que es mejor que veáis muchas fotos o que salgáis a la calle y que veáis pues las cosas que tenéis un amigo que tiene un cobaya pues o vais a su casa y le echéis un buen ojo e incluso le echéis un par de bocetos ahí lo dibujes rápido para saber cómo funciona vale que esto es muy importante porque doctor todavía no conozco ni he conocido nunca un artista que según nació ya supiera cómo son todas las cosas que existen en el mundo y creo que me moriré y seguiré sin haberlo conocido vale esto es un pincel que también me vais a preguntar que utilizo para difuminar un poquito hay quien me pregunta alguna decisión yo he utilizado un pincel para difuminar y no me sale igual que a ti vale tiene truco el truco cuál es que este es un pincel mega barato que compré en una tienda de todo a 100 en el que venían 18 pinceles por un euro que operan y es súper pero duro no que si te pinchas en una mano trazando agujero es súper duro y me viene muy bien cuando quiero difuminar grafito por ejemplo en este caso y no quiero perder la textura como son pelos si lo difuminó con algo más intenso como un pañuelo o un difuminó voy a borrar completamente la textura y eso no lo quiero solo quiero difuminar un pelín entonces un pincel de estas características aunque sea de cerdas muy duras os va a ayudar un mogollón vale bueno pues vamos a empezar a dar la zona la sombra de aquí debajo del animal para que se vea que no está volando en el aire y como lo hacemos pues siempre con una línea vale una línea secular que está de justo debajo del animal hombre estuviese estuviese encima de una mesa de luz las sombras estarían arriba pero como este es un caso normal y corriente vamos a poner las sombras están debajo vale y veis a esto sí aquí tenéis que ir con mucho cuidado al principio en todo lo que bordea en el dibujo y luego ya vais ampliando vale ya estamos para ser prácticamente en las fases finales del dibujo entonces a qué tenemos que prestar una atención ahora pues a los detalles por ejemplo como nosotros no dibujamos cada pelo cuando se trata de los pelos claros no los dibujamos dibujamos lo que está alrededor del pelo por ejemplo en la zona de lo blanco habéis visto que no los he dibujado dibujado por las sombras los pelos que están alrededor en la zona del pelo que es menos menos claro que es de intermedio pues hago pues como aquí unas rayitas unas sombras etc vale dicho esto para todos los que seáis y ya vaya ya sé que muchos sabéis exactamente lo que voy a decir ahora mismo lo sé sé que lo sabéis para todos los que siguen los en el canal y no lo habéis escuchado nunca decir esto os lo digo yo intento subir vídeos de manera periódica más o menos los lunes y los viernes casi siempre pero no siempre lo consigo por muchos motivos que no voy a mencionar ahora entonces si os gustan estos vídeos si queréis ver más saber cuándo subo más yo os recomiendo encaracidamente que le dices a clic al botón de suscriptores y le activéis la campanita para saber cuándo subo un nuevo vídeo vale así que esa es la recomendación que hago siempre y así pues es más fácil para todos y bueno me sigo con el dibujo que hoy estoy dejando esto de aquí que me estáis viendo utilizar es una goma de borrar moldeable porque la he utilizado aquí hoy porque es la que tenía a mano podéis utilizar la goma de borrar normal y corriente para estar para esta cosita que borraba aquí arriba que es que me había quedado muy oscura bueno ya una gelice de sombra al dibujo que hago pues yo que sé por una hierba vamos a pensar que está en el campo yo que sé que no es una cobaya de jaula sino que está en el campo ahí tan pancho y tan feliz vale y como una cosa muy importante es que las hierbas en la parte que están más cerca de pelaje del animal sean más oscuras para que no se mezcle el dibujo y se vea la separación de acuerdo es así con mucho cuidado para no cargar los la textura de los ligotes de la parte de la cara vale como un poquito más así a lo que es un poquito sea tampoco esto no es la parte del dibujo más importante lo más importante del dibujo que es los ojos o lo dicho antes luego el hocico las orejas y luego partida y todo lo demás remarcamos algunos detallitos más que nos faltan y amigos esto yo creo que ya prácticamente está a ver cogemos un poquito esto de aquí y nada ya sabéis que os veo el próximo lunes con un nuevo tutorial que esta vez prometo que va a ser súper complicado que no que no que broma que broma que todos mis tutoriales son fáciles de seguir creo venga hasta el próximo tutorial y 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